Bienvenidos. Un ejercicio muy simpático, el langostino. Un pincel mediano tirando más a grande que a pequeño. Preparamos una aguada que tenga humedad, que no sea excesivamente seca y manchamos la punta con tinta. El pincel suelto, el brazo abierto y ahí vamos. El cuerpo de mi langostino. Retiro un poco el exceso de humedad y ahí tengo la cola. Los langostinos. Claro, también depende de la zona del mundo en la que estás. Tiene lo que son. La cabeza del langostino mejor en tinta, pero retirando un poco el exceso. Y es bastante grande comparada con el cuerpo. Los langostinos además tienen una especie de cuernitos así, laterales. Y los ojos. Y esos bigotes tan simpáticos. No está mal ponerles ahí unas patitas. y reconocer que no sé la de patas que tiene un langostino. Pero ahí está. Un langostino. Atreveros a hacer composiciones con varios. Gracias. Gracias. Hola. Hola.